la paloma se quedó en aquella pequeña maestra de la canción de Hernán oye, si esta tu papá como que no esta en todas partes Oye, si esta tu papá oye, si este papá oye, si esta tu papá bueno, así fue que crearon a Isaac, a Ismael dos niños chispas, chispas, listos abusados, que juntos formaron una comunidad agrícola oriental. No, y Pepe, la primera contracción, se la fue Alonso. Todas, todas, todas nos usamos este tipo de calzado. ¿Porque sientes que viene el embarazo sagrado? ¿Te pelas? ¡Pobrecita! La cosa me va a matar. Y ahora sí, llegó el momento de par. Dale, Marcia. Jesús, 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 Jesús. Esta es la vida que quiero escribir, que quiero escribir. Y de ver y compadre, esta es, esta es la vida que quiero escribir. ¡Ay, viene el Espíritu Santo! ¡Ah! 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 Muy hermoso, muchachas, muy estético que nos salió. ¡Ah! 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 ¡Gracias!